Este martes 20 de junio se realizó una presentación en el Complejo Cultural, donde participaron representantes de los municipios del sur del país, con el fin de conocer detalles sobre el avance de un nuevo reglamento de planes reguladores. La noticia confirmada por el Ministerio de Vivienda es que los municipios de la región Brunca serán los primeros donde se aplique la nueva estrategia. Una vez que el reglamento esté terminado, vamos a hacer como plan piloto el primer grupo de planes reguladores ya elaborados con la nueva metodología, es un plan piloto, y van a ser justamente los de la región Brunca, la zona sur, porque así lo ha establecido el señor presidente como prioridad nacional desde que él vino a su gira presidencial hace ya unos tres meses de este año. Entre los participantes estuvo el presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que dejó claro el objetivo del nuevo reglamento, que en este instante se encuentra en una primera fase. Lo que buscamos es que las 84 municipalidades del país tengan planes reguladores. Las municipalidades están en diferentes etapas, hay algunas como la de Pérez Celedón, que por dicha ya van un poco avanzadas, hay otras que están poco avanzadas, y otras que prácticamente tenemos que ayudarles a iniciar. Entonces, es un proceso gradual que va a ir adaptándose a cada una de las municipalidades. Son varias etapas. Primero, se está haciendo un nuevo reglamento de urbanismo a nivel nacional, que va a dar mejores condiciones para que las municipalidades puedan realizar los planes reguladores. Hoy es la primera etapa, se está dando un avance conceptual de lo que va a ser el reglamento, y en próximos días vamos a tener reuniones en cada una de las regiones, donde ya se les va a exponer el reglamento como tal. Igualmente, estamos coordinando con el Ministerio de Ambiente y Energía, y con el INBU, para que ellos puedan realizar los CIFAS a nivel nacional. Eso va a bajar muchísimo el costo de los planes reguladores. Pérez Celedón avanza en un nuevo plan regulador de la mano con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. El alcalde generaleño descartó que ese avance que se lleva tenga algún problema con la llegada del nuevo reglamento. Yo pienso que más bien será muy importante la experiencia que vayamos sacando de la elaboración de nuestro plan regulador para efectos de este reglamento que hoy nos están presentando, de este plan estratégico de tipo territorial a nivel de ordenamiento territorial que nos presenta hoy el MIVA. No obstante, para nuestros cantones, colegas y vecinos, yo creo que será muy importante también lo que podamos retroalimentar en esta socialización que hoy estamos conociendo acá, en nuestro cantón y a nivel nacional, porque sabemos que es un instrumento general a nivel nacional que quiere implementar el MIVA. De hecho, de la región bronca, Pérez Celedón es el único cantón que ya está avanzando su plan regulador. De manera que les seguiremos apoyando y los beneficiarios más bien serán el resto de cantones para tener la región planificada de manera completa. La idea de las autoridades de vivienda e IFAN es que todas las municipalidades del país cuenten con un plan regulador.